¡Acajada! ¡Acajada! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Otra! ¡Venicia, piscis! ¡Abiertete Polio! ¡Ole ento! ¡Ole ento! ¡Ole ento! Seguid solely Phall wring la frecuencia de la Banyана Taylor ¡Veniciado ,Legas M parte de Cumbria! Manita de puerco ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Aquí te lo llamo las mamarias! ¡Agárrenme, güey! ¡Agárrenme, tío! ¡Eh, chicas, a tu madre, los de suyo! ¡Eh, chicas! ¡Ah! ¡Fuelo! 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 ¡Fuelo, vuelo! ¡Fuelo, vuelo! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Fuelo, señor! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿A quién? ¡Aquí ven aquí! 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 ¡Cingalo! 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 Y ya tenemos, señoras y señores, el ganador del triunfador de esta segunda carrera. Y ya tenemos, señoras y señores. Y ya tenemos, señoras y señores. 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 ¡Gracias! ¡Otra! ¡Otra! ¡Gracias! ¡Fíjate! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Otra! ¡Máscara! 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 ¡Abre! 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 ¡Y luego dejo que ya hay que... ¡Abre! ¡Abre! ¡Maquero a vestidores! ¡Maquero! ¡Maquero a vestidores! ¡Maquero! ¡M abre! ¡Maquero a vestidores! ¡Mira! ¡M trospez! ¡M abre! ¡Que转 aquí se acabe! ¡Gracias!